Una taza con piscina, el local tiene limosina, que va roco con rojo, o sea que ni vos. Ella quiere que le regale una taza con piscina, el local tiene limosina. Ella quiere que le regale una taza con piscina, el local tiene limosina. Ella quiere que le regale una taza con piscina, el local tiene limosina. Ella quiere que le regale una taza con piscina, el local tiene limosina. Ella quiere que le regale una taza con piscina, el local tiene limosina. Ella quiere que le regale una taza con piscina, el local tiene limosina. Ella quiere que le regale una taza con piscina, el local tienen limosina. Hay que ganarse la lotería para le gustar a la mujer mía Un Mercedes descapotado o un cuchero a las pavas con un poquito pagado Hay que ganarse la lotería para le gustar a la mujer mía Porque ella dice que soy adinerado y yo nunca ni siquiera le he tocado Hay que ganarse la lotería para le gustar a la mujer mía Que le regane unas bollas y dos cosas y es que ya no saben cómo están las cosas Hay que ganarse la lotería para le gustar a la mujer mía Uy, ustedes dicen que soy adinerado y yo nunca he tocado No saben que lo que ha pasado Hay que ganarse la lotería para le gustar a la mujer mía Saben lo que yo quiero, a mí lo que yo espero Ganarme la lotería para comprarte el mundo entero Es un diamante que se ha cruzado Es un vestido que le encontró Es un melón que se ha movado Es un automóvil que se ha montado Un automóvil que se ha montado Para llevarlo por todo lo mañana Ella quiere que le deje Porque ella quiere que le deje El valor, el valor, el valor, ella quiere que le deje El valor, el dinero no le pida más que cortamos 10 colores Estén muy locas Hay que ganarse la lotería para le gustar a la mujer mía Haciendo la lotería para le gustar a la mujer mía Haciendo la lotería para le gustar a la mujer mía Hay que ganarse la lotería para le gustar a la mujer mía Hay que ganarse la lotería para le gustar a la mujer mía Y por la lombo te va a alcanzar Hay que ganarse la arteria Para de ocupar la mujer mía